Escúchame mujer Y me pidas que repare todo el daño que ha causado él Escúchame te digo esto no será fácil Cada vez que pienso en ti solo recuerdo lo que hicimos juntos Esas noches cuando yo podía tenerte Estallabas de placer sin detenerte Todo esto me destroza pero tengo que decir adiós Me despido de ese sentimiento que hace daño Me despido de esa soledad que está matando Me despido de tus besos y de tus caricias Porque este amor a media solo me lastima Me despido de la idea de que estemos juntos Me despido para disfrutar de un nuevo mundo Me despido de los buenos ratos del pasado Me despido pero la verdad yo aún te amo Escúchame mujer espero que me sientas Sabes bien que yo daría lo que fuera por estar contigo Y me cuesta resignarme y alejarme Pero tengo que seguir hacia adelante Hoy te dejo y no es tu culpa simplemente lo que quiero yo Me despido de la idea de que estemos juntos Me despido para disfrutar de un nuevo mundo Me despido de los buenos ratos del pasado Me despido pero la verdad yo aún te amo Me despido de ti, yo quiero ser tu amante Lástima que no podamos disfrutar de todo y todo lo bueno que yo tengo para dar Me despido de ti, yo quiero ser tu amante Hoy ya te digo, yo me despido, yo me alejo Yo te dejo y los dos nos quedamos tranquilos Me despido de ti, yo quiero ser tu amante De los buenos momentos, de todos tus besos Yo quiero escapar, no quiero estar perezo Yo te amo pero tengo que alejarte Dime tú que voy a hacer si no te tengo para consolarme Yo te amo pero tengo que alejarte Aunque me cueste olvidarte Yo te juro que voy a alejarte Yo te amo pero tengo que alejarte ¿Qué voy a hacer si me cuesta recitarme? Yo te amo pero tengo que alejarte No me platiques más y sigue tu camino Yo te amo pero tengo que alejarte Pero debo seguir hacia adelante Yo te amo pero tengo que alejarte Y aseguro de este amor me despediré Oye Charly Dime Román Despídete de esa mujer Ya sabes Yo te amo pero esowser Ha 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 ha